Mi vida ha cambiado, hoy soy diferente, comenta la gente que no soy el mismo. Te explico, cuando Jesucristo llegó a mi vida, se fue la amargura y vivo contento, aunque no haya plata pa' la comida, y aunque los zapatos se estén rompiendo. Pero Dios provee todos los días, y si estoy en Cristo todo lo tengo. Cambió mi vida y mi corazón, lleno mi alma de su amor, por eso siempre sonriendo voy, vivo de fiesta. Él cambió mi vida y mi corazón, lleno mi alma de su amor, por eso siempre sonriendo voy, vivo de fiesta. Estamos de fiesta, seguimos de fiesta, andamos de fiesta, seguimos de fiesta. Y cambió mi vida y mi corazón, lleno mi alma de su amor, por eso siempre sonriendo voy, vivo de fiesta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi amigo La vida en Cristo Es maravillosa Se sufre y se goza Como es natural No necesitamos alcohol ni droga Para estar lleno de felicidad La vida en Cristo La vida en Cristo uno se goza Disfrutar la vida en verdad Que le soluciona todos los problemas Y puede sanar tu enfermedad Cambió mi vida y mi corazón, lleno mi alma de su amor, por eso siempre sonriendo voy, vivo de fiesta. Él cambió mi vida y mi corazón, lleno mi alma de su amor, por eso siempre sonriendo voy, vivo de fiesta. Estamos de fiesta, seguimos de fiesta, andamos de fiesta, seguimos de fiesta. Y cambió mi vida y mi corazón, lleno mi alma de su amor, por eso siempre sonriendo voy, vivo de fiesta. Estamos de fiesta, seguimos de fiesta. Estamos de fiesta, seguimos de fiesta. Seguimos de fiesta. Cambió mi vida y mi corazón, lleno mi alma de su amor, por eso siempre sonriendo voy, vivo de fiesta. Estamos de fiesta, seguimos de fiesta, seguimos de fiesta mi hermano, seguimos de fiesta mi hermano, estamos de fiesta. No, y en el cielo la fiesta será más hermosa Porque es por la eternidad